Si yo pudiera matar el vuelo, matar el vuelo como aceptando que fuera a tu boyacho Me fuera lejos, pero bien lejos, a donde nadie nos va a sufrir a mi papá de rato al santo Porque una pena tras otra pena están acabando contigo Y no por ser un hombre tan fuerte he podido resistir Ay, no me quiero morir, porque me duele mis hijos Ay, no me quiero morir, porque me duele mis hijos Me hor, me voy, me hor, me voy, como a ser canto reí Ay, me hor, me voy, me hor, me voy, como a ser canto reí Ay, para qué plata Ay, no me voy, como a ser canto reí Ay, no me voy, como a ser canto reí Ay, no me voy, como a ser canto reí Ay, no me voy, como a ser canto reí Ay, no me voy, como a ser canto reí Ay, no me voy, como a ser canto reí Ay, no me voy, como a ser canto reí Ay, no me voy, como a ser canto reí Ay, no me voy, como a ser canto reí Mejor me voy, mejor me voy Mejor me voy, mejor me voy Mejor me voy, para ti me dejara Ay, tiene razón ella, tiene razón Mejor me voy, mejor me voy, mejor me voy Mejor me voy, mejor me voy Pero ella sabe, ella viene costa Porque cuando lo hago con los hijos Sabía que era para rantejo Y aunque sea hora después de viejo Vive peleando contigo Y yo no tengo ni en el comprado En la misma sentadeta Y yo no tengo la maleta Y voy a coger mi camino Y yo no tengo la maleta Y voy a coger mi camino Adiós, 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 adiós Yo te voy con tu herido Adiós, adiós, adiós Yo te voy con tu herido Hoy vamos en el caballo